Él es cantante, actor, tiene una voz inconfundible, hombre del tango si los hay. Raúl Lavier pasó por el programa y nos contó sus épocas de galán cuando iba a los bailes de domingo. En la orquesta lloró en último tango... Me han contado que he hecho cosas que... en serio que hice eso, sí, y bueno, las hice. Yo, de las que me acuerdo en sí, sí que era bastante pesado, digamos, era cuando comenzamos a hacer giras así en... que salíamos en un micro, en un ómnibus, con una orquesta, con una orquesta, ya en Buenos Aires, por ejemplo. Me acuerdo que había los llamados colectivos antes, que tenían el lugar, un espacio más o menos de este tamaño para guardar las valijas, los bolsos, todo eso, ¿no? Y entonces terminábamos el baile, se adormilaban los muchachos, los músicos, y yo me subía arriba de esto, ¿no?, con un diario. Y abajo estaban los muchachos. Y entonces me asomaba por así, ¡paf! Y le pegaba con el diario en la cabeza. El tipo miraba para atrás. Claro, los otros también estaban durmiendo. Y ahí empezaba la bronca, ¿no? O sea, ¿qué hacés? Te lo pido. Y yo decía, ¿qué me decís? Y yo allá arriba, no muerto. Al rato pasaba, al rato, qué sé yo, otra vez, ¡paf! Hasta que alguna vez me descubrieron, ¿no? Entonces una vez terminamos un baile, íbamos a otro pueblo y teníamos que llegar, qué sé yo, de madrugada al hotel porque el otro día actuábamos en ese pueblo, en esa ciudad. Entonces no se me ocurrió más que pintarle la cara de negro, con un corcho, le pintaba la cara. Y él dormía tanto que no se despertaba. Entonces yo aprovechaba todas esas cosas y le hacía maldades. Entonces lo pinté todo de negro. Y cuando llegamos al hotel, lo ha dicho, lo despertamos y dijimos, che, andá que vos, como el director de la orquesta, andá, decirle a los tipos que ya llegamos, que nos den la habitación y qué sé yo. De pronto se abre la puerta y aparece un señor, medio dormido, y lo ve a este tipo con la cabeza, la cara toda negra y los ojitos nada más que rebaile. Y pegó un grito y le cerró la puerta en la cara, ¿no? Y este, bueno, cuando pasa eso, todo desmayado de la risa porque fue muy graciosa el escena. Y el tipo no entendía nada. Dice, ¿qué le pasa? Este estúpido que me hace eso. Y vuelve a golpear la puerta y el otro empezó a gritar adentro. ¡Váyase, llamo a la policía! ¡Váyase! Pero somos los músicos. ¡Más que músicos! Rubén Rada y Gonaria Zoru fueron quienes se ocuparon de hacernos entender un poquito mejor Malvinas. Fueron los que en entrevistas se confesaron, hablaron en primera persona y nos contaron cómo vivieron ellos. Yo el último día que lo vi a mi hijo fue el 11 de abril, que era Pascua. Mi vieja, cuando vio el camión que paró, se cruzó, se dio cuenta. No me dejaba salir a buscar la carta. Pero él ya tenía inculcado que había que defender la patria. Y yo, perdónenme, le voy a decir lo que yo le contesté. ¿La patria de quién? Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. También era inconsciente. Yo te voy a ser sincero. Yo digo, voy a la isla. ¿Por qué? La miro y vuelvo. No, pero yo qué sé. Nadie cree que iba a haber una guerra. Yo digo, nosotros fuimos con la idea de que vamos a conocer. Aparte, me llamaba la atención. La maestra me explicó toda la vida lo que era la isla Malvinas. Yo tenía la oportunidad de ir. Y ahí vinieron cartas. Sí, empezó a venir. Le escribí una carta. Estaba contento porque veía todas las islas, todo lo... Bueno. Y me mandaron a Paraná a tomar un avión para ir al sur, creyendo que no íbamos a la frontera con Chile porque nunca nos dijeron que no íbamos a la Malvinas. Y digo, estaré tres días, cuatro, y volvemos. Y bueno, después pasó lo que pasó. ¡Gracias! Yo a mi hijo, el último día que yo lo vi, le dije... Mirá, le digo que esto es una guerra y no es una película. En la película el muchachito se salva. Las balas le pasan por al lado. Pero en una guerra no, ¿eh? Cuando pasó lo del hundimiento, que yo me enteré el día... El hundimiento fue el 2 de mayo, el 3 de mayo a la mañana, que mi marido se levanta, prende la radio y ahí escucha que dice que estaban remolcando el barco. Que lo habían torpedeado y que lo estaban remolcando. Después de andarme entero, no había durado ni una hora en pie el barco, que se hundió. A los 15 días recién nos avisaron que los habían encontrado. En el bote. La Armada Argentina no era un competidor para la inglesa. La mayor parte de sus tropas eran conscriptos, pobremente equipados y mal dirigidos. Sus jefes no hicieron ningún esfuerzo para defender las islas de una fuerza profesional del mundo desarrollado. Cuando yo fui a Malvinas, mi jefe estaba en lejos. Por eso no lo bancábamos. Y por eso tenemos un montón de hoy de echar en cara a muchas cosas que ocurrieron en Malvinas. Cuando habrá estado arriba del bote se habrá acordado lo que le dije. Que no era una película. de la была de la película. Gracias por ver el video.